La Casa de la Cultura Simón Rodríguez, de la Parroquia La Pastora, fue una vez escenario para el encuentro solidario con los pueblos. En esta ocasión se llevó un conversatorio por el golpe de Estado que pretendieron dar sectores de la derecha nicaragüense. Su embajadora, Yaosca Martínez, nos comentó. Venimos a este encuentro solidario de los hermanos venezolanos que siempre están en la solidaridad con todos los hermanos latinoamericanos, caribeños del mundo. Realmente la solidaridad de Venezuela es con todo el mundo. En este momento estamos viviendo en Nicaragua un golpe suave, exactamente el mismo guión y exactamente la misma circunstancia que vivió Venezuela. Es exactamente igual, ustedes saben que ellos se manejan exactamente igual, el imperio trabaja siempre igual. Pero el pueblo nicaragüense, como el pueblo venezolano, es luchador, es aguerrido y es un pueblo que siempre sale adelante. En relación a la manipulación mediática de los medios privados de Nicaragua, Martínez le dio un mensaje contundente. Que los pueblos saben la verdad, ustedes pueden decir lo que quieran, ustedes pueden disversar las imágenes, la información, pero el pueblo sabe la verdad. El pueblo de Venezuela sabe la verdad de lo que ocurre en su país, el pueblo de Nicaragua sabe la verdad y siempre se demuestra cuál es la verdad. Más tarde que nunca la verdad siempre sale y los pueblos siempre triunfan. Por su parte, el concejal del municipio Libertador, Armando Grateror, nos brindó sus impresiones de este encuentro. Y nos une una lucha en común, lo que llamaba el comandante Chávez una lucha histórica, un bloque histórico que en este caso contra los imperios del mundo. En este momento, si en algún momento fue Bolívar contra el imperio español, hoy somos nosotros contra el imperio norteamericano. Porque es exactamente el mismo formato, son las mismas imágenes, el mismo guión, la misma forma, exactamente todo es idéntico. Así que bueno, Nicaragua en este momento, producto de lo que representa en la geoestrategia política social del planeta, en este momento no les conviene tener un gobierno como el que tienen actualmente y un gobierno con la posibilidad de tener un canal, en este caso intraoceánico, donde pudiese competir con el canal de Panamá.